¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Red Goleta, el programa de entrevistas de Red Gol, que hoy día tiene un invitado de verdad de lujo y además a quien le agradecemos mucho la disposición porque sabemos que está medio alejado de los micrófonos acá en con la prensa chilena, el gran medallista olímpico y mundialista chileno, don Nelson Tapia, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarle, gracias por la invitación a conversar con ustedes un ratito, así que feliz de poder tener este contacto. Bueno, me alegro mucho primero, la gente no lo sabe, usted se encuentra en Quito, ¿no? No, no, en Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. ¿En Guayaquil todavía? Sí, sí, en Guayaquil. Y leí por ahí, no sé si se pudo conseguir entradas para ir el domingo. Lo que pasa es que había llegado una conversación con la gente de la NFP, la idea era poder acercarme, pero bueno, con el tema de la burbuja sanitaria y todo ese tema, aún así que se abrió también el aforo de la gente en los estadios, está la posibilidad. Estamos viendo todavía, pero me parece que va a ser medio prematuro, porque recién esta semana se está sabiendo que se puede ir al estadio, pero hay que tener una serie de requisitos, las dos vacunas, pero bueno, igual estamos con Chile esperando que le vaya muy bien. Bueno, ojalá pueda pegarse un arrancay de última hora, por último, para estar en la cancha ahí, viendo este partido. Una cancha que es nueva para Chile, porque por lo general se jugaba en el Olímpico Atahualpa, ahora se juega en la cancha de Liga Deportiva. Entiendo que el pasto es más bajito y más rápido que el de la Atahualpa, que es el famoso come pierna. Sí, aunque los dos, Atahualpa está muy rápido también. Yo hasta hace poco estaba dirigiendo Guayaquil Sport de la Serie B y nos tocó mucho jugar en el Atahualpa, una cancha muy rápida. Indudablemente que la Rodrigo Paz, la de Liga de Quito, es más chiquita, es más chiquita, tiene menos espacio, y la verdad que el balón corre mucho más rápido. La altura también lo hace así. Entonces, Chile se va a encontrar con un juego muy rápido de parte de la gente del Ecuador. Bueno, conociendo un poquito, usted acaba de terminar un ciclo muy, muy exitoso en el fútbol ecuatoriano. Me imagino que ya tiene próximas metas, que en este caso, no sé si quiere quedarse mucho tiempo sin entrenar, si quiere volver cuanto antes, le quedó gustando. La experiencia ha sido buenísima, la verdad, he golpeado muchas puertas en mi país, en Chile, y uno de los requisitos es, bueno, es tener la experiencia. Yo ya llevo tres años afuera en el Ecuador, siento que ha sido muy beneficioso en todo, en el aprendizaje, en conocimiento, en los mismos logros, porque el trabajo se vio reflejado con logros. Aún así, siento que tengo mucho que aprender. Quiero volver a Chile, porque hace más de tres años ya que estoy acá, entonces quiero ir a ver, quiero ver familiares, me quiero llenar de energía. Ahora sí, está la posibilidad de volver inmediatamente a trabajar. Estoy, estoy, estoy preparado, como te digo, para asumir cualquier desafío. Pero la idea es ir ahora, bueno, retornar a Chile los primeros días de octubre. Estuve muy cerca con algunos equipos ahí de la serie B de Chile, de la primera B, algunas conversaciones, pero solamente conversaciones. Ojalá se puedan reactivar. Como te digo, la experiencia y el conocimiento está y las ganas también. ¿Y qué ofrece futbolísticamente Nelson Tapia? ¿Cuál es su forma de juego, su estilo? ¿Qué le gusta priorizar en sus equipos? Bueno, lo primero que priorizo es buscar un equilibrio, siempre. Buscar que el equipo sea bien equilibrado, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. Siento que hay que no equivocarse en la elección de jugadores. Primero que nada, es fundamental poder elegir bien, con eso hay que llegar a un buen entendimiento con las instituciones, o con la calidad, o con la gente que está en las instituciones. Yo después de ahí, mucho trabajo, mucho trabajo. La disciplina para mí es fundamental dentro de un grupo de trabajo. Entonces, el trabajo y la disciplina van a la par. Usted dijo en alguna oportunidad que se veía dirigiendo selecciones. Es extraño porque cuando uno ve un entrenador que comienza, el trabajo de selecciones es como cada cierto tiempo, como que todos los meses se intensifica, pero un ratito. Como que la gracia de los primeros años de entrenadores y de cualquier profesional, yo creo, va a trabajar de domingo a domingo. Exacto. Sí, sí, pero van dando vuelta un poco a la respuesta que uno va haciendo. A uno le preguntan, ¿quiere dirigir la selección chilena? Es obvio que quiero dirigir la selección chilena. Después uno tiene que, bueno, prepararse para eso. Entonces, claro, después dicen, mire, se todavía no dirige en ningún lado y quiere dirigir la selección chilena. Bueno, yo llevo hace mucho tiempo preparándome para estar preparado para eso, para cuando llegue poder liderar un grupo a nivel de selección. La idea mía es poder consagrarme a nivel sudamericano. No me vuelve loco ni estoy pensando en el fútbol europeo, sino que la idea es poder crecer, seguir aprendiendo. Y eso me va a ayudar mucho más el conocimiento en lo que es Sudamérica, que es lo que yo busco. ¿Qué conocimiento tienen del fútbol chileno en Ecuador? ¿Es de alguna manera respetado? ¿Se sienten hoy día quizás un peldaño arriba o un peldaño abajo de Chile? Yo creo que hoy en día Ecuador ha dado un paso adelante en cuanto a nivel de clubes. Poco a poco, en cuanto a nivel de selección, ha vuelto a ir a mundiales. Muy parecido a lo de Chile, pero a nivel de clubes ha crecido mucho porque a nivel de tanto sudamericana como la Copa Libertadores Conmebol han sido equipos que han sido protagonistas siempre. Hoy en día se encuentra dentro de los cuatro Barcelona, independiente del Valle. Hace mucho tiempo que ejerce un crecimiento en ámbito de los torneos internacionales. Entonces, me parece que ha tenido un crecimiento y eso está a la vista. Está a la vista. ¿Y en comparación con lo que tenemos acá en Chile? Me parece que ellos dicen que hay más calidad en cuanto a juego, en cuanto a talento, pero hoy en día siento que el ecuatoriano en físico, en potencia, en fuerza, en estatura, velocidad, es mucho más que nosotros. Después de la toma de decisiones, me parece que es donde están buscando esa mejora y independiente del Valle ha crecido mucho en ese sentido, en todo ámbito. Pero sí respetan mucho nuestro fútbol, sienten que es un fútbol muy habilidoso, de jugadores que piensan rápidamente con el balón. Pero después del fútbol ecuatoriano, como te digo, es muy reemplazado con la potencia, con la fuerza. En eso marca mucho la diferencia, tienen muchos jugadores en Europa, muchos jugadores en México. Bueno, le comento que antes de esta triple fecha eliminatoria que se nos viene 2, 5 y 9 de septiembre, el 5 contra Ecuador el domingo, hay muchos que dicen que necesitamos los 9 puntos. Y obvio, si uno quisiera poner un número, obviamente, ganar los 3 partidos, pero hay un, no sé si lo ubica, Danilo Díaz, un comunicador chileno conocido, dice 3 puntos, pero 3 empates. Y que eso nos va a mantener a raya en términos eliminatorios y que eventualmente en la próxima fecha, que parece un poquito más abordable, sacar una cosecha de puntos que a uno ya lo meta en la zona mundialista, por llamarlo de alguna manera. ¿Es el cálculo? ¿Está bien que Chile piense en los empates como quizás se hacía, no sé, el año 80? ¿Está bien que Chile? Chile tiene equipo, se ha hecho una buena nómina y me parece que ha sido muy pensante de esa parte el técnico de nuestra selección. Entonces, para esta pasada que son 9 puntos, la verdad, primero hay que asegurarlos primero en casa. No es fácil porque es Brasil, pero hay que primero asegurarlos en casa. Después, difícilmente hay que salir a buscar esos puntos también en Ecuador y en Colombia, son equipos que han venido creciendo. A mí me parece que 6 puntos sería buenísimo, pero también es una pasada difícil. Es una pasada difícil. Yo quisiera que Chile jugara bien también, que después de esta pasada, que Chile pudiera, más allá de los puntos y de cómo vamos a quedar atrás de posiciones, que hay algo en el paladar del fútbol nuestro de que sí, mira, van apareciendo chicos, puede ser, para la próxima parece que tenemos gente. Me parece que debiéramos encontrar algo futbolístico que debiéramos deleitar a aquellos que nos gusta el buen fútbol. Sí, como que le ha faltado eso un poquito al último ciclo. No sé si es solo de las artes, sino de un tiempo atrás, de una selección que juegue partidos de esos redonditos que uno decía. Me parece, me parece a mí que falta en el ambiente o en el chileno esa sensación. Mira, mira qué bien está jugando Chile. Me parece que esta es la idea, para allá vamos, más que sacar esos tres empates de Danilo. Mira, aquí, bueno, primero vamos a aprovechar y saludar a harta gente que se está comunicando con nosotros. Lucas Arrega, le manda saludos, Belarino Pincheira, Harold Peña, Urra Enríquez, Luis Uribe. Buena pregunta, no hace, porque yo la verdad no sé. ¿Por qué se puso la camiseta verde contra Austria? Porque me parece que el utilero llevó a la presentación de camiseta verde y amarilla y los árbitros fueron de amarillo, entonces tuve que jugar con la verde. Entonces andábamos con la mente ahí de que el color verde, pero bueno, me parece que no era el color verde, el malo era yo. Pero si no, ¿cómo se llama? ¿Vastich? No, era difícil. Claro. No hay nada que hacer. Una rabia. No, nada que hacer. Oiga Nelson, oiga Nelson, esta generación se quiere dar el último gustito, uno lo piensa más o menos así, que es ir al Mundial de Qatar. Al margen del merecimiento que uno dice, una generación que ganó tanto, quizás se merece su gran despedida, ¿usted cree que es posible que está al alcance el Mundial de Qatar? Me parece que sí, me parece que sí, más que un merecimiento, yo creo que ellos tienen la calidad todavía para poder lograrlo. Entonces hay varios jugadores que todavía tienen mucho que entregar a la selección. Para mí, lejos, una de las mejores selecciones que ha tenido Chile. Entonces, todavía, por eso te digo, si aparece esta gente que viene detrás de este recambio en estos partidos, se ve reflejado tanto, no sé, Vidal, Medel, todos se ven reflejados más, por más compañeros nuevos que van apareciendo, indudablemente va a volver ese reencanto en la selección. Yo le creo mucho a esta selección, le creo mucho a los bravos, a los Vidal, a los Medel, a los Alexi, a los Aránguil, les creo muchísimo. Entonces, estoy convencido de que van por cosas importantes. Déjeme mentiroso, pero yo me acuerdo de esos tiempos de otro reporteo, era su, no sé si su mail era arquero récord. Así es, así es. Así es, ¿cierto? Así era, arquero récord. Y cuando me pasó Claudio, lo borré, pues lo eliminé. ¿Para qué lo voy a atender? Es que solía preguntar, solía preguntar, porque me lo dice, claro, ¿por qué arquero récord? Bueno, porque hasta Claudio Bravo, Nelson Tapia lideraba todos los rankings de arquero chileno, partidos jugados, copas jugadas, fue al Mundial, partidos de eliminatoria. Y ahora este Claudio Bravo, que parece que no se cansa de batirle el récord, porque ya lleva ciento veintitantos partidos. Increíble lo de Claudio, ¿no? Sí, pero a veces conversamos y él me dice, ¿qué pasa, arquero récord? Le digo yo, ¿qué pasa, capitán? No reímos, ¿no? Pero bien, bien, bien. Ahora soy Nelson Tapia, no, Nelson Tapia arriba, ese es mi correo. Y cómo ve a este Claudio Bravo, a este nuevo Claudio Bravo, parece renovado, como que la selección en general, el ánimo con esto del abrazo entre Vidal y Bravo, el regreso de Bravo ya en gloria y majestad después de este impas con la era rueda, parece que al menos en términos de camarín, de unión, Chile está bien, está bien parado. Bueno, me parece que sí, pues siempre por eso puede haber mucho trabajo dentro de un grupo, dentro de un equipo, una selección, un club, pero indudablemente que la armonía, el compañerismo siempre tiene que estar. Entonces me parece que la selección de nuevo se hará encantado con ese camarín. Como te decía anteriormente, yo creo mucho, creo mucho en los chicos, los bravos, en esto, en Vidal, Alexi, Luarang y todo, lo creo mucho en ellos y siento que van a reencantar al grupo. Entonces, Dios quiera que nos permitan dar otra alegría y podamos ir a otro mundial. Porque sobre todo Claudio, que él ha marcado un hito para mí, refleja o es un modelo a seguir dentro de los arqueros en Chile. Pues Aria también ha marcado también en Racing, lo ha hecho muy bien en Argentina, los chicos que vienen, Castellón, el mismo Gonzalo Collao, que hoy en día se encuentra en Europa, jugando también con mucha calidad, Zacarías López. Hay un nombre de chicos que vienen ahí después de Claudio, que indudablemente van a ayudar a esta selección. Que puede pasar algo similar a lo suyo, porque usted estuvo tanto tiempo y después cuando sale, le deja el puesto precisamente a arqueros que en ese momento tenían 22, 23 años y que comenzaban. Y que uno dice, en ese tiempo Johnny Herrera, Claudio Bravo, no eran lo que es ahora. O sea, efectivamente el técnico se tiró a la piscina en su minuto cuando se la jugó por ellos. Es que en ese puesto, en el puesto de arquero, es muy importante el técnico. El técnico a veces confía mucho en esos arqueros de experiencia. Ya vemos algunos, yo en mi caso, yo tiro a los jóvenes, a mí me gusta tirar jóvenes, no tengo problema. Entonces ahí le tocó a Claudio, que le tocó jugar muy joven también en Colo-Colo, y le tocó jugar muy joven en las selecciones. Entonces hubo gente que creyó en ellos, en Johnny Herrera, y por eso también obtuvieron un conocimiento más rápido, maduraron mucho más rápido, porque tuvieron el conocimiento a los 20, a los 22 años. Entonces, por eso les vino tan bien en su carrera. Nelson, entre los arqueros nuevos, usted me mencionó a Castellón. Hoy día se discute si Brian Cortés, el colo-colino, no debió estar citado en vez de Castellón. Perfecto, también me olvidaba de Brian. También es un arquero de selección. Pero siento que está ahí, está Brian, que lo ha hecho bastante bien. Un año difícil, no es fácil jugar en Colo-Colo, no es fácil ser titular en Colo-Colo. Entonces, salvar la categoría, levantarse y volver a estar en los primeros lugares, no es fácil. Entonces, Brian Cortés siento que merecidamente pudiera estar. Así como te mencionaba a Gonzalo Collao, que hace mucho tiempo salió de la Universidad de Chile, anduvo en España. Para mí, uno de los que tiene muchas cualidades para estar en la selección. Y qué bueno que me lo dijo, porque tengo una duda. ¿Qué es un arquero de selección? Porque uno lo dice, y uno dice, y uno incluso en la cancha uno dice, ve un arquero, mira, un arquero de selección. Pero, ¿qué es un arquero de selección? Para mí es bravo. Bravo que te transmita, que tú veas que yo veo a Gonzalo Collao y veo que es de selección. O sea, área arquero de selección, te transmite. Sabes que no te va a fallar en el ámbito internacional, que se va a parar frente a frente en Copa Libertadores. Y para mí está preparado Castellón, está preparado Cortés, está preparado Collao, está área ni que hablar, ni que hablar bravo. A eso le llamo yo arquero de selección. Sí, porque por mucho tiempo se decía que además de bravo y Herrera no había tanto arquero. Y parece que sí había, ¿no? Uno dice que estaban ahí, un poquito escondidos y aparecieron. Ojo que también dicen, no aparecen. Hay que formarlos también, me parece que muy pocos clubes en Chile o en el mundo se dedican a formar arqueros. Nelson, lo llevo un poquito a esta carrera que ha tenido usted, que ha sido tan elogiada, tan importante. La ilusión de llegar a un mundial, ¿cuándo comenzó? Pero de verdad, digamos. ¿Cuándo comenzó? ¿Sabes que podemos llegar? Es el año 96, es mucho antes, es cuando convocan esta selección por primera vez. Porque ustedes prácticamente no tenían referencia a una Copa del Mundo. El año 82 fue la última. Claro, yo en especial yo tenía lo que escuchaba del mundial del 62 y por lo que vi en blanco y negro, el 82. O sea, por lo que vi en la casa del vecino, ahí mirando por una ventana desde lejos. Eso era lo que yo tenía del mundial. Entonces, yo sentí, bueno, yo primero sentí en el primer partido de eliminatoria en Varina. Me sentí muy emocionado porque estaba representando a mi país después de, no sé si de 16 años, de Molina. Me había costado un mundo. Entonces, yo ya lloraba en el primer partido de eliminatoria, yo ya lloraba. Yo ya, para mí, era lo máximo de representar a mi país. Pero a medida de que se fueron dando resultados, que se nos iba haciendo difícil en algún momento, pero sí nos fueron sirviendo los resultados de local, ese mismo empate en Varina. Me parece que lo más cercano, cuando ya vimos que estábamos cerca del mundial, me parece que es cuando jugamos con Perú en casa. Todavía no, recién ahí como que me parece que sentimos que estábamos cerca, que sí era posible. Me parece, en el último partido, no sé si fue 4-1 que ganamos a Perú en eliminatoria, antes de Bolivia. Inolvidable, inolvidable partido y increíble cómo le duele a los peruanos, porque los peruanos dicen que no tenían mejor selección que esa. Que incluso la que clasificó ahora el mundial no era como esa del 98, que le tenían una fe, pero terrible. Así es, así es. Bueno, nosotros no la pasamos bien con Perú, porque casi todas las eliminatorias han sido partidos bravos en todo sentido. Entonces, me parece que en ese partido sentimos ese, o yo por lo menos en lo personal, sentía que podíamos ir a una cita mundial que para un futbolista es lo máximo. Yo le voy a pedir que le voy a contar una historia. Arturo Vidal quería mucho a Moisés Villarroel, entre otras cosas porque había jugado un mundial. Para Vidal era tremendo y lo desafiaba, yo voy a jugar un mundial como tú. Y Villarroel le decía, bueno, juega tú un mundial como yo, en ese tiempo de Colo Colo, año 2007, tenía 19, 20 años. ¿Por qué no le cuenta usted a los jóvenes, a estos jóvenes, no los que fueron al mundial, a los jóvenes de la selección? ¿Qué es cantar el himno de Chile en el Parle Esquior, en ese mundial que fue tremendo? O sea, el himno de Chile contra Italia quedó en la historia, en Bordeaux. Así es, hasta el día de hoy yo siento que para cualquier deportista, hasta hace muy poco uno ve las Olimpiadas Paralímpicas y ve a los atletas hablar de poder colgarse una medalla y cantar el himno nacional, es de otro planeta. La verdad que es de otro planeta. Entonces, en varias situaciones, en varias situaciones me tocó hacerlo, en varias situaciones me tocó hacerlo. La verdad para mí siempre fue el sueño llegar al Estadio Nacional, ir a ver algún partido de la selección chilena y resulta que en algún momento pasé a ser protagonista. La verdad que me siento privilegiado de parte de la vida, de parte de Dios, bendecido por esta alegría que he tenido y que me ha dado el fútbol. Y que me la ha dado mi familia también, en general, porque ha estado conmigo, ha estado en todo. En todos estos momentos, hasta en este momento que dirijo, ver la banderita de Chile, cuando fui campeón aquí en Ecuador, buscando una banderita, una banderita de Chile para poder decir, mira, Chile presente. La verdad que no hay otra, la verdad que cantar el himno nacional es maravilloso. Por eso los chicos que hoy vienen a la selección, yo los veo en sus redes sociales, suben sus fotos de venir en avión, quieren llegar porque quieren estar. Es lo máximo, es lo máximo poder estar en la selección. Y en el fondo hoy día estamos en un desafío porque viene esta generación dorada que ya comienza a despedirse lentamente, ya lo hizo José Llull, por ejemplo. Y la aposta la tienen que tomar los jóvenes y de alguna manera todavía no vemos brotar toda esa juventud. Quizás ya en hombres como Maripan, como Bulgar, que hizo una buena Copa América. ¿Cómo ve esta nueva horneada del fútbol chileno? ¿La ve con ganas? ¿La ve con ilusión? Me parece que de a poco aparece gente. Me parece que también ha sido muy inteligente, ha sido muy inteligente su entrenador Lazarte en ir incorporando a gente de a poco. Pero esa gente de a poco ya se tiene que hacer sentir importante. O sea, como te decía yo, así como maduraron nuestros arqueros tempranamente, Johnny Herrera, Claudio Bravo, me parece que el futbolista, el que madura más rápidamente es el que va a jugar. Entonces, estos llamados a selección, a este mismo chico Allende que viene a la selección, le viene muy bien. Para mí le viene muy bien. Pero indudablemente que ellos tienen que sentir el compromiso de representar a una selección. Hay que sentir ese compromiso. Yo creo que ahí viene el crecimiento personal de cada jugador. El compromiso que adquiere con la selección. Quería preguntarle especialmente por Alexis Sánchez, que ojalá no lo extrañemos demasiado en esta triple fecha de septiembre. Bueno, usted reconoció, no sé si cercano, pero vinculado siempre a Alexis desde sus orígenes. ¿En qué momento de su carrera está Alexis? Sí, aparentemente, por lo que uno puede ver a la distancia, está en un proceso, como me parece, de altísimo trabajo para terminar bien su carrera, para terminar bien arriba. Alexis siempre se ha preparado para estar en primer nivel. Él desde los 16 años que lo conozco yo, él se ha preparado para ser el mejor del mundo. Entonces, así se va a querer retirar él, siendo el mejor del mundo. Él se prepara para jugar en el último partido de su vida siempre. Siempre. Es un profesional, pero a cabalidad. Para mí es un ejemplo. Yo aquí lo coloco a los ecuatorianos, a los chicos, a la gente que me ha tocado dirigir. Imagínate, hablarle de Alexis Sánchez para ellos es emocionante. Entonces, decirle lo que representa a Alexis Sánchez, el cariño, el amor que Alexis Sánchez siente por el fútbol, es maravilloso. Por eso siento que Alexis Sánchez todavía queda para rato. Alexis Sánchez queda para rato todavía. Entonces, para mí va a cumplir, va a seguir cumpliendo metas en Europa y después va a volver a Chile para ser campeón. Estoy seguro y convencido de eso. Y ese Alexis Sánchez que lo quiere ganar todo, la gente no lo cree, pero casi siempre fue así. De chiquitito yo recuerdo un par de entrevistas donde ya estaba focalizado. Siempre, siempre. Alexis, como te digo, no. Pero siempre ganar de buena forma. Por eso él se prepara para ganar de buena forma. Por eso es un profesional. La verdad es un ser maravilloso Alexis Sánchez. ¿Qué importancia tuvo el entorno que tuvo en su origen ese Cobre Loa, que tenía mucha veteranía, mucho camarín? Era un camarín de verdad, grande, fuerte. ¿Qué importancia tuvo ese entorno? Siento que Cobre Loa, no solamente en ese camarín. Siento que Cobre Loa siempre tuvo camarines de jugadores grandes, de jugadores que querían ayudar. Al final, llegar a Cobre Loa es transformar una familia, es unirse, es pensar un solo objetivo. Y me parece que así fue siempre. Desde los años 80, después que me tocó a mí estar en el 2003, me parece que logramos eso, una familia, pensar en estar unidos. Entonces, éramos como esta gallina que protegía a todos sus pollitos, a todos estos juveniles que llegaban. Los protegíamos, los protegíamos, los ayudábamos. Y ellos también se sentían protegidos. Aparte, el equipo andaba bien, el equipo ganaba. Entonces, y indudablemente, bueno, hubo jugadores con talento muy alto que también se perdieron. Que también se perdieron en Calama. Pero Alexi fue uno de Alexi, Arán y muchos otros que aprovecharon esa oportunidad y ya han perseguido sus sueños todo este tiempo. Y cuando habla de Alexi Sánchez, ¿qué le dicen? ¿Qué sienten por él? Alexi, bueno, impira mucho respeto, mucho respeto. Alexi impira, es como un Messi, es un Messi para muchas generaciones. Para mí eso es lo que representa. Aparte que es una persona intachable, es intachable, una persona que siempre está haciendo el bien. Es un ejemplo, la verdad que es un ejemplo a seguir. ¿Hablemos un poquito del puesto de arquero? No sé cuánto tiempo vamos a hablar, no le quiero dir a tanto tiempo, pero está entretenido porque me da un orgullo hablar con Nelson Tapia. Está bien, David. Está bien, ya. Le quiero preguntar por el puesto de arquero. Hoy día está tan de moda este arquero tipo hockey patín. Esta salida alemana, increíble, pero impresionante porque yo no sé si esto como que se pone de moda o si efectivamente los arqueros empiezan a jugar así. La actualidad del puesto de arquero. Sí, sí. Mira, hoy en día me dicen a mí, mira, traje un arquero y juega muy bien con los pies. No lo quiero, digo yo. La verdad que no lo quiero. Yo quiero que ataje. Yo quiero que ataje. Sí, los arqueros para eso son. Arqueros para atajar. Después, dentro de todos estos requisitos que tiene el puesto de arquero, está la técnica de poder jugar con los pies. Fabuloso. Fabuloso. Pero lo primero es atajar. Primero yo le doy seguridad a mi puesto, le doy seguridad a mi equipo. De ahí parto. O sea, yo como arquero o mi arquero estoy para resolver los problemas de mis compañeros, no para generarlos. Eso es lo que yo transmito como técnico. O sea, que sí, yo creo que mi equipo siempre salga jugando desde mi arquero, pero que después vuelva otra vez a pasar por mi arquero y vuelva a pasar para qué, para qué, para que me hagan el gol. Claro, no, 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 no. Entiendo, entiendo. Hay momentos y momentos en que puedo tener el balón y otros no. A mí el arquero tiene que tener cualidad, tiene que saber jugar con los pies. Pero, pero no, para salir jugando, pero ya después, mira, ya que estén allá, acerquen la mitad de la cancha. No, 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 no. Para mí el arquero está para resolver problemas, no para generarlos. Oiga, y da la impresión, yo no sé si son las cámaras, el tiempo, pero que usted era un arquero que tenía muy buena ubicación y que no abusaba de la volada. Y eso, en algunos casos, le puede haber jugado en contra, porque había ocho arqueros que eran más voladores, más espectaculares. No sé si igualmente rentables o seguros, pero parecían más espectaculares que esa regularidad permanente en el Sontapia. Claro, arquero que vuela está mal ubicado. Entonces, yo, 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 bueno, generalmente privilegiaba la ubicación, pero tampoco era rápido, yo, mi, 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 lo mío era ubicación, tampoco era de salir a cortar el centro, entonces trataba de mejorar lo que más tenía, porque era, que era intuir, tenía buenas, intuía bien, no adivinaba, porque el arquero tiene que intuir, no adivinar, fue totalmente diferente. Entonces, indudablemente sí, me criticaban mucho el que no salía a cortar los centros por allá. Entonces, el juego aéreo era criticado también. No, no, no soy muy alto también. Me gustan mucho los arqueros altos y mi equipo siempre quisiera tener arqueros altos. O sea, y jugadores altos también, en general. Pero, pero sí era la ubicación, generalmente privilegiaba la ubicación. Y una vez me dijo Renaldo Navia, que es cosa de él, que por no haber jugado en Colocole la U, nunca, nunca como que le entró a la población, nunca como que le entró a la masa. ¿Le pasó algo así, Nelson? Claro, no, yo soy de la católica y soy de la católica. O sea, es muy difícil de que, o sea, los que juegan en Colocole la U, la verdad que son privilegiados, la verdad que son privilegiados porque, si tú, a ver, los técnicos de la U y los técnicos de Colocole son más cotizados de que los técnicos de la católica, por decir. Y en la católica hay mejor formación de técnico. No sé si se entiende. Entonces, tú vayas a un equipo de provincia, va a privilegiar técnico del Colo, técnico de la U. Porque los dirigentes son... Ahí lo perdimos un poquito, a ver si lo podemos recuperar. O no sé si soy yo el que tiene el problema en la transmisión, a ver si me comunican por interno. A ver si podemos volver entonces con Nelson Tapia. Estamos en una nueva edición de la Red Goleta. Ah, soy yo, me avisa por interno Paulito Flores, a ver si logramos reponer entonces la imagen y el audio. Ahí parece que está volviendo. Hola. Ahí está, ahí está Nelson Tapia de nuevo. Nos vemos un poquito borroso, sí, pero no importa que se escuche. Ahora está perfecto, perfecto, perfecto. Yo lo veo clarísimo. Yo no me fui, siempre estuve. Estupendo, estupendo. Te decías que... No, ¿lo perdimos de nuevo? No puedo creer. En algún momento te hacen de que eres de... Acá dicen pelucón, paltón, como dicen en Chile, de la Católica. Hola. Sí, la escucho perfecto. El técnico Gustavo Poyet, que se fue de la Católica, dijo en su despedida, dijo siempre me sentí muy querido por el hincha de las hermosas calles de las Condes. Y que amo, todo... Porque uno dice como... O sea, usted sabe bien que la Católica es una cuestión nacional, pues no es como de las Condes. Creo que no... No, no. Hay gente en la Araucanía allá, que es de la Católica, hay gente en el norte de Chile. O sea, no. Me parece que no supone vino. Esa sensación me dio. No sé si puedo seguir de cerca la actualidad de la Católica, tricampeón, y que parece que no les va a alcanzar para el Tetra. Están a siete puntos, tampoco es una enormidad, pero tienen que dar un giro en esta recta final. Sí, sí. Yo he seguido mucho, no solamente en la Universidad Católica, sino que todo el fútbol chileno, la primera B, la primera A, la segunda profesional también. Todas las categorías las sigo. Y sí me parece que ahora armaron un nuevo cuerpo técnico, con gente muy capacitada ahí del club. Entonces, yo siento que cada vez que uno reencanta a los jugadores, se pueden lograr cosas importantes. Entonces, Católica no está tan lejano todavía, así que me parece que tiene una linda posibilidad de pelear algo. Entre los jugadores de la Católica se fue, lamentablemente, un arquero que no sé si coincidirá usted, pero Matías de Ituro era un arquero de nivel internacional. Bueno, está jugando ahora en el Celta de Vigo. ¿Cómo le parece que está cubierto ese puesto en la Católica a partir de la llegada de Pérez, de que Toseli puede volver el próximo año? Me parece que Chico Pérez ha hecho méritos para llegar a la Universidad Católica, pero siempre se debió de pensar, al salir de Ituro se debió de haber pensado en tener dos de categoría para poder pelear ese puesto que es tan importante. Sé que hay chicos en la Universidad Católica que vienen trabajando bien en la formativa, pero sí tienen que sumar minutos. Como te decía, muy parecido a lo de Herrera y Bravo, ya tendrían que estar a los 20 años de ir a estar jugando y no lo están haciendo. Entonces, para nivel que tiene Católica, a lo mejor para el torneo nacional le puede bastar, pero para torneos internacionales hay que tener dos arqueros de nivel. ¿Y Colo Colo qué le parece con un Gustavo Quintero que se fue mal de Ecuador, pero que aquí en Chile los colocolinos lo tienen ya prendiéndole vela? Sí, siento que ha tenido dos procesos. El que tuve el año pasado, que igual es de él, a veces cuando uno llega a una institución también tiene que tratar de solucionarla y mejorarla. Me parece que la sufrió y no la pasó bien. Si realmente hubiera tenido la solución de una, a lo mejor lo hubiera hecho. Hoy en día le está, le está, siento que le sobra, le sobra con los jugadores que tiene, gente joven que siento yo que, yo creo mucho en la gente joven. Entonces, a veces este tipo de técnico como Quintero le llega mucho a jugador joven. Entonces, se arma ese compromiso entre jugador joven y técnico, donde hay mucha credibilidad en el trabajo. Me parece que lo está haciendo en este año bastante bien y los jugadores están respondiendo también, los jóvenes, que es fundamental. Quería preguntarle, por supuesto, por la Universidad de Chile, que se lleva a alguien que me parece que tiene algo de currículum allá en Ecuador, el señor Rogero. Se lo traen como gerente deportivo, llega en los próximos días. O sea, esta movida de la U, usted puede aterrizarlos un poquito, ¿qué significa? A ver, lo que pasa es que Independiente del Valle, Independiente del Valle fue en sus tiempos, cuando de inicio Independiente del Valle, fue a Universidad de Chile a mirar cómo trabajaban las formativas, cómo trabajaban y todo. Y se trajeron todo eso a Independiente del Valle. Independiente del Valle, le ha ido muy bien en toda su formativa y en lo que es dirigencial, lo que es administrativo. Bueno, este director deportivo lo ha hecho, pero excelente, lo ha hecho muy bien. Entonces, me parece que la Universidad de Chile, una de las cosas que no le ha ido bien ha sido en este plano. La parte deportiva, administrativa, que tenga esa visión un poquito más allá, más lejana, me parece que eso es lo que andan buscando. No se están equivocando, me parece que se están llevando al mejor. Oiga, y está bueno que lo diga usted, porque obviamente conoce desde la actualidad de Ecuador. No le entendí muy bien, Independiente del Valle vino a espiar a la U para llevarse el modelo a Ecuador. Exacto, no a espiarlo, sino que a una pasantía. Fue su gente, fue a ver cómo trabajaba la gente de la Universidad de Chile, cómo funcionaban sus categorías. ¿Y de qué año estaremos hablando? ¿Se recuerda usted? Debe ser 2010, una cosa así, mucho antes, me parece. Yo vine con la selección chilena, su 17, con Miguel Ponce, a un torneo Independiente del Valle que se llama Mitad del Mundo, en 2015. Y ellos ya tenían todo esto armado. La verdad que ellos compiten, una, para formar jugadores, para sacar jugadores y para venderlos, probablemente. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, ojalá les resulte como un modelo en la Universidad de Chile. Para no quitarle más tiempo, quería preguntarle, ¿el partido del 2004, cuando pierden 2 a 0, o el partido del 2000, donde pierden 1 a 0? Yo me acuerdo el del 2000, que hasta largo no seguía el 0 a 0, ¿ah? La resistencia duró. Claro. Nosotros ese partido del 2000 con Ecuador, habíamos estado concentrados en un barco en Cisne. Casi todo el equipo fue el de Cisne 2000. Nosotros llegamos de Australia a Santiago, estuvimos dos días, y nos vinimos a Ecuador. Andábamos con un mareo de barco, no sé cómo le llaman, un mareo de tierra, no sé cómo, una vaina así. Total que llegamos a jugar ese partido y lo estábamos haciendo bastante bien. Bastaban como cinco minutos cuando apareció el fin delgado, centro por el lado derecho, apareció con un cabezazo abajo. Nos ganaron 1-0. Claro, ya, porque históricamente es una de las canchas que más le cuesta a Chile, esta mezcla de altura, el clima, parece que no ayuda. Sí, 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 y hoy en día es clima, altura, y los jugadores lo están haciendo bien. Hay una selección muy potente hoy en día en Ecuador. No va a ser fácil el domingo, sí, no va a ser fácil. ¿De quién nos tenemos que cuidar en esta parte? No me diga Caicedo que en Ecuador hay 600, Caicedo. Claro, que tenés cuidado con angulos, también hay como 20. No, hay un piñón es bueno. 20 piñones. Sí, bueno, una, juegan bien, una, un Ecuador que juega muy bien. También sus laterales son agentes ofensivas siempre, 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 siempre. Entonces te presionan bien y sobre todo en la altura, sobre todo en la altura. O sea, es un equipo que te va a querer pasar llegar por encima porque es potente, es rápido. Hay que quitarle el balón, pero hay que quitarle el balón en campo contrario, hay que ir allá. Y para ir allá, bueno, hay que tener oxígeno, así que no va a ser fácil como te decía anteriormente. Es un equipo muy potente. Hay que ver el partido de Perú. Hay que ver el partido de Perú. Claro, ese es. Que le cambió el ritmo a Ecuador y se llevó una increíble victoria. Nelson, yo le quiero agradecer profundamente este contacto que tuvo con nosotros, con la Red Goleta. Abusamos, sí, de su tiempo. Le agradecemos a la producción ahí, Pablo Flores, Demi de Herrera, que de verdad también en una edición de lujo. Entonces hoy día esta entrevista con un verdadero ídolo de tantos tiempos, de tantos... Yo quiero decir, yo crecí, encima soy de Coroia, lo campeón a tantas veces. Entonces imagínense, completísimo para mí. Completísimo en el sonido. La despedida suya, esperamos verlo muy pronto en Chile. Me imagino que su gente también lo está esperando ahí con el cordero ya dándolo vuelta, ya todo el asunto, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Bueno, la idea es poder, estamos preparando todo para poder regresar. Ahora sí, regresamos con trabajo mucho mejor. Así que, la verdad, bendiciones a ustedes. Gracias por el cariño. Gracias por el contacto. Así que, les mando un fuerte abrazo de acá, de Guayaquil. Que estén muy bien. Y el saludo para todos los que estuvieron esta tarde en la Red Goleta. Toda la información de estas eliminatorias. Recuerden que vamos a tener todos los partidos aquí por streaming en RedBol.cl. No se lo pierda. La compañía de Nelson Tapia le agradecemos, por supuesto, su presencia. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Buenas. Buenas noches ya. Buenas noches. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.